Bueno gente, hoy tenemos la suerte de entrevistar a un ex jugador de fútbol de Uruguay, entre otros equipos, Gastón Casas. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Antes de que arranquemos las preguntas, vamos a consultarte cómo estás llegando a la cuarentena ahí en tu casa. Bueno, la verdad que creo que como la mayoría, tratando de hacer el mayor caso posible, un poquito ya ansioso de que esto vuelva un poco a la normalidad. En lo que estoy haciendo yo, que más que nada que dirigir a chicos, seguramente esto se va a atrasar mucho, ya se habla de algunos meses más. Así que bueno, ahora estoy haciendo otras actividades fuera del fútbol y tratando siempre de estudiar. Ahora empecé un curso de inglés. Bueno, nada, cosas que ayudan para que en este tiempo podamos mejorar en algo. Bueno, vamos a arrancar con el top 10 de preguntas y respuestas. Dale. Dale. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol y cómo fueron tus pasos hasta llegar a la primera Duracá? Y arrancar, de que tengo uso de razón, arranqué desde que puedo caminar y patear. Después, a los 5 o 6 años, llegué a Huracán a jugar en el Babi, como todos los chicos que arrancan de ahí. Y bueno, siempre en Huracán. Siempre en Huracán, lo que fue el Babi, infantiles, después en canchas grandes, inferiores. Y bueno, a los 17 años, me tocó la posibilidad de debutar en primera, en cancha de Boca. Así que bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Segunda pregunta. Bueno, ya en el año 2000, lograron el ascenso, fuiste goleador del certamen con 32 goles y convertiste el gol para llegar a Huracán a primera. Describíme cómo fue ese momento. La verdad que fue un torneo hermoso, torneo hermoso, porque salimos campeones casi de punta a punta. La verdad que fue un año personal magnífico. Y ese gol en la final queda marcado, ¿no? Queda marcado porque son los goles importantes, son los goles que a lo largo de la historia siempre tienen ese peso. Y bueno, para mí fue una alegría muy grande. Todavía lo recuerdo, se me pone la piel de gallina, porque bueno, fue un momento muy lindo. Tercera pregunta. ¿Cómo fue tu salto a Europa? ¿Y cuál fue la diferencia más grande que notaste entre el fútbol de España con el fútbol de acá? Bueno, creo que mi salto a Europa fue por lo que hablábamos recién. De ese año maravilloso que tuve en lo personal, de tantos goles, de buenos rendimientos. Me hicieron que, bueno, que tenga el salto para poder viajar a Europa, ¿no? Al sueño que todos tienen después de jugar en primera en el fútbol argentino. Todos sueñan con llegar a Europa. Tuve la posibilidad con 21 años de poder irme. Y la verdad que pensé que me iba a encontrar con un fútbol mucho más difícil, más rápido. Pero no, no, la verdad que no me costó mucho. Me adapté muy bien. Creo que el idioma, al haber ido a España, me ayudó muchísimo en muchas cosas. Y rápidamente pude entrar en el sistema de juego europeo. Cuarta pregunta. ¿La forma de jugar que tenía Huracán, también la encontraste en el Betis? Sí, bastante. Bastante porque, si bien yo soy delantero, siempre me gustó jugar con otro delantero. Y siempre por detrás. Para tener la cancha de frente y atacar con pelota dominada. Ese siempre fue lo que más me gustó. Y creo que uno de mis mayores fuertes. Y cuando llego al Betis, también me encontré con el Gaby Amato. Otro argentino que estaba ahí. Que me hacía ese trabajo. Que él se peleaba con los centrales y yo entraba más por detrás. Quinta pregunta. Contanos cómo fue tu paso por Racing y Argentinos Juniors. Bueno, la verdad que después de varios años en Europa, decidí volver un año a la Argentina. Después que uno extrañó un montón de cosas. Después de una lesión importante también que tuve. Y que estaba jugando no tanto como hubiera deseado. Y bueno, fue volver. La verdad que me encontré con otro fútbol otra vez. Yo ya me había adaptado al fútbol europeo. Y el fútbol argentino es mucho más físico. Es más fuerte. Se entrena muchísimo. Se pega mucho. Y bueno, nada. Había que volver a readaptarse a lo que era el fútbol argentino. Me tocó temas familiares muy graves. Que no me dejaron rendir todo lo que hubiera deseado. Y bueno, ahí decidí otra vez volverme para Europa. Sexta pregunta. ¿Te quedó un sueño pendiente en tu carrera? Sí, haberme retirado con la camiseta de Huracán. Séptima pregunta. ¿Hoy en día con qué centro delantero te sentís identificado del fútbol argentino? Y me gusta mucho Zitanich, que juega en Racing. Me gusta mucho por las manias, por las formas, por la personalidad, la calidad. Me gusta muchísimo cuando estaba en Banfield. Bueno, nada. Me gusta mucho. Octava pregunta. ¿Cuál fue el técnico que más te marcó en toda tu carrera? Creo que uno que hoy recuerdo mucho es Marcelino García Toral. Que lo tuve en el Recreativo de Huelva. Dirigió el Valencia el año pasado, que salió campeón. Y bueno, me ha enseñado mucho. Yo hoy copio muchos valores de lo que él ha tenido a nivel humano y sobre todo deportivo. Bien. Novena pregunta. ¿Maradona o Messi? ¿Para qué? No, yo creo que me quedo con Messi. Bueno. Décima pregunta. ¿Cuál fue el defensor que más te costó enfrentar? Y me acuerdo de Sergio Ramos. Mucho Sergio Ramos y Puyol. Dos defensores que son españoles, pero parece sangre argentina a la hora de hablar, de pegar. Sí, sí. Fueron bastante complicados pasarlos. Son duros. Sí, sí. Bueno. Gastón, ¿cómo lo pasaste? ¿Te gustó? Bueno, bien. Bien. La verdad que gracias por el cuestionario. Las preguntas lindas. Porque van relacionadas siempre a la carrera de uno. Y siempre cuando uno se acuerda de esos momentos, siempre está bueno. Bueno, gracias. Nos alegra que te haya gustado. ¿Te animás a desafiar a dos jugadores? Por ahí te digo algún exjugador que hoy es técnico. Que es el Búfalo Sesurac. Es actual técnico de excursionistas. Así que ahí lo tienen para buscar, para hacerlo. Y otro jugador, Adrián González. Adrián González, que hoy trabaja en el cuerpo técnico de Falcioni, en Banfia. Bueno, gracias a Gastón. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno. Ojalá que la hayas pasado bien y, bueno, nos vemos. Dale, dale. Gracias a ustedes y espero que les sirva mucho. Dale. Dale. Abrazo.